presentamos el editorial hoy titulado a quien le creo la organización mundial de la salud pidió hoy a los países miembros que sean extremadamente cautos y no se vean tentados a comenzar a administrar tercera dosis de refuerzo de vacunas anticovid algo que en su opinión no ayudará a equilibrar el reparto global de dosis señalaron que los datos científicos no justifican por el momento esa dosis de refuerzo que además incrementa la desigualdad en un momento en el que muchos países en desarrollo todavía no han podido inmunizar a sus poblaciones más vulnerables advierte el doctor Didier Hussein presidente del comité de emergencia de la OMS para la COVID-19 lo que más recomendó a los países miembros de la organización mundial de la salud es que por ahora consideren seriamente el mantenimiento de las medidas de distanciamiento físico en un momento de aumento de casos y auge de la contagiosa variante delta el comité de urgencias de la organización mundial de la salud dice además que la pandemia está lejos de terminar los expertos encargados de aconsejar al director general de la organización mundial de la salud dicen además que hay una fuerte probabilidad de que surjan y se transmitan nuevas variantes preocupantes posiblemente más peligrosas y más difíciles de controlar que las que están ya registradas entonces dígame usted a quien le creo me la pongo o no me la pongo la tercera dosis hasta el próximo comentario